tenemos un caí esto es el barrio el corosito estamos aquí en un rombo y en una glorieta ese es el caí del corosito pero es absurdo yo vivo aquí a una dos tres a la cuarta casa ahí está la entrada donde yo vivo y ya se han presentado tres robos mágine tres robos en este pedacito de cuadra en esta esquina supuestamente vive un un sargento de la policía no sé alguien que tiene rango de este calle mire le sobran motos porque la gobernación le ha dado motos e indumentaria y todos los elementos básicos pues para que ellos operen por qué razón en este prácticamente en la vecindad del propio calle se presentan robos continuos por qué razón en menos de una cuadra aquí dos cuadras en estas esquinas aquí alrededor cada entrante de cada calle para este rompo y para esta glorieta hay tanta venta de estupefacientes marihuana bazuco en las noches después de las seis de la tarde en cada esquina se notan los grupos los grupos consumidores de estos estupefacientes consumidores y a la vez vendedores por qué razón estando tan cerca de la policía y por qué la policía teniendo tantas motos no se los ve dando su registro por todo por esto todas estas partes de estos barrios y los cercanos por qué razón que se necesita para que actúen es mi pregunta y ha sido mi pregunta siempre que necesitan esta gente para que actúe para que actúen para que le pongan orden al asunto porque tanta venta de drogas porque tanta venta de estupefacientes porque tanta venta de productos alucinógenos que necesitan dígame que necesita la policía es que el código de policía no le da afuera de eso vea mire este parque perdónenme pero es que a lo mejor no paga pueden captar pero mire cómo es posible que en el mismo parque donde está el cai hayan basuras esté esto una podredumbre basuras haya las escorias de los perros por qué razón por qué razón dígame si el código de policía es tan amplio porque cuando entonces lo ven a los pobres a la pobre gente por allá trabajando vendiendo frutas entonces ahí se iban y les quitan los negocios mire allá en ese poste mire allá en ese poste ahí hay una cámara y derechito pues para la únicamente para la casa del supuesto sargento y acá arriba en este callejón mire allá arriba y otra cámara porque se presentan los robos mire aquí en esta casa mire esta casa vea porque ya llevamos tres robos continuos y no solamente aquí es también en diferentes casas del barrio por qué razón si supuestamente estamos allí prácticamente a 20 metros 30 metros del supuesto cai de la policía por qué razón den unas explicaciones esto se convierte en un derecho de petición a partir de este momento a las autoridades competentes y solicitamos la presencia de la sijín de la dijín lo que tenga que ver con respecto a estas bandas vendedoras de estupefacientes y consumidores en este barrio porque esto no puede seguir así 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 así